Una mujer derrama perfume sobre Yeshua. Esta historia está en Marcos 14, desde el 3 al 9. Yeshua estaba en el pueblo de Betania, en casa de Shimon, un hombre que tenía libra. Mientras Yeshua comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. Se acercó a él, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Yeshua. Algunos de los que estaban allí se enojaron y dijeron, ¡Qué desperdicio tan grande! Ese perfume se hubiera podido vender por 300 monedas de plata y con el dinero podríamos haber ayudado a muchos pobres. Y se pusieron a criticar a la mujer, pero Yeshua les dijo, ¡Déjenla tranquila! ¿Por qué la molestan? Ella hizo una cosa buena para mí. Siempre habrá gente pobre cerca de ustedes y podrán ayudarlos cuando lo deseen. Pero muy pronto ya no estaré con ustedes. Esta mujer hizo lo único que podía hacer. Echó perfume sobre mi cabeza, sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que esto que ella hizo se recordará en todos los lugares donde se anuncie la Besorá de Elohim, la Buena Nueva de Elohim.